Hoy os voy a enseñar a hacer un vídeo emotivo. ¿Qué es la emoción? Os preguntaréis. ¿Un emo en camión? Ostras, hoy estoy sembrada de él. Emoción es el sentimiento que embarga dulcemente el espíritu, haciéndolo sentir sensaciones desde las de grata armonía hasta las de incomodidad o malestar completa. No existe nadie que no las sienta, todos las llevamos o cargamos. Incluso los que odian, también en ellos se manifiestan. Los poetas buscamos siempre las mejores, las positivas o las de tristeza, pero que a nadie dañan, en algunos casos, solo al que las lleva. Esta soy yo, pensativa, y mirando al horizonte en un día nublado. Llueve, porque los ángeles están tristes. Bueno, vale, no llueve, se ve claramente que haces solido. ¿A quién voy a engañar? Mira al infinito, hasta que notes que tus pensamientos fluyen, o hasta que se te quede el culo carpeta lo que pase antes. Serpentinas que nacen en mi corazón, recorren mi cuerpo. Serpentinas que me hacen perder la razón. Esas emociones, acompañadas de palpitaciones y de ilusiones, que tú produces cuando arrastras tu suave mano sobre mi piel. Esas, amor, son sensaciones de vida. Y no, no sé qué estoy diciendo ahora mismo, pero suena profundo. No me gusta nada ese color pálido. Mucho mejor en blanco y negro. Espera, espera. Si tú estás en blanco y negro, yo estoy en color. No, no, yo quiero ser de color. Recuerda que lo más importante es luchar por tus sueños. ¿Y eso a qué viene? No sé, siempre queda bien un mensaje esperanzador. ¿Qué quieres que diga? Vas a morir solo. Se te van a quemar siempre las palomitas en el microondas. Te va a salir pelo en las orejas. Bueno, vale. Tienes razón. Continúa, continúa. Siga estas instrucciones, a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas. Si estima que la acción de frenador o comprimidos esfervescentes es demasiado fuerte o débil, comuníqueselo a su médico o farmacéutico. Los comprimidos esfervescentes... Un momento. Que estoy leyendo, me he equivocado de texto. Pero no. Y cuando crees que has alcanzado la verdad, te das cuenta de que eres Inés me llaman y no puedes hacer vídeos así. Mientras me veis partir hacia la lejanía, os recuerdo que podéis darle a Me Gusta a este vídeo para que siga motivándome a hacer vídeos. Muchísimas gracias por seguir ahí. Sois la hostia. Hasta el lunes que viene. Bye. En resumen, lo que os estoy pidiendo es que cuando veáis un vídeo mío que os guste, que os haga gracia, lo compartáis en Facebook con vuestros amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!